hola chicos y muy buenas hoy estamos en bañolas es un pueblo muy chulo de de cataluña estoy con mi compañero paul lópez y hemos decidido aprovechar tanto la luz súper chula que tenemos con el paisaje del lago con el objetivo que me compré hace unos días que bueno publicó una foto instagram y muchos dijeron que queremos unas pruebas un nervio lo que sea entonces pues nada decidimos hacer unos cuantos experimentos en uno también probar una grabadora de voz probar otro perfil de colores y bueno un montón de cosas entonces sí eso significaba sí sí el perfil de color vale a ver durante un tiempo estaba sin ningún objetivo de 50 milímetros y quería el 14 creo el 14 y me había fijado en los de sigma pero no tengo suficiente dinero como para un 14 de sigma de la serie art que es lo que todos queremos porque todos sabemos lo buenos que son sin embargo encontré uno que no es de la serie art pero también es impresionante por lo menos para mí su calidad es un poco superior a los objetivos de canon 14 también su precio es más alto tiene algunos ciertos beneficios en comparación con el 14 de canon y también otras cosas que tal vez no son muy cómodas para algunas personas pero bueno hoy no vamos a hacer una comparativa vamos a hacer una review os voy a contar qué es lo que pienso de este objetivo y haremos algunas pruebas que sé que os van a gustar bastante a ver para empezar es un objetivo bastante bastante fuera con los radares es uno que es un objetivo bastante luminoso es 14 pero pero claro a veces no es simplemente la luminosidad sino como como rinde su objetivo con con su diafragma en la posición más abierta posible y eso que más a mí personalmente me preocupa no es un objetivo bastante grande por delante tiene un diámetro de 75 77 milímetros viene con con su parasol de serie y los de sigma pues siempre cuidan sus cositas en unas fundas muy chulas lo compré de segunda mano en realidad me costó 250 euros no me acuerdo lo que lo que costaba como cuando es nuevo pero pero es más caro que el de canon ahora me preguntaba si realmente merece la pena el precio y del momento estoy encantado con él pero todavía no he hecho una comparativa real entre este y el de canon ahora con lo de nikon pues los de nikon suelen ser buenos pero bueno os voy a hablar de este primero es un objetivo ultrasonico esto es importante no solamente por por el por lo silencioso que es sino por la velocidad con la que enfoca y las posibilidades que nos da por ejemplo podemos utilizar el modo de enfoque continuo de la cámara lo que es a y servo correcto eso pues esto lo podemos aprovechar con con estos objetivos y las cámaras nuevas pues son muy buenas pero no lo no puedes aprovechar esta estas funciones con con un objetivo que no sea ultrasonico por ejemplo un 1.8 50 milímetros de canon no puedes hacerlo entonces para eso es muy importante que este objetivo sea ultrasonico número 1 número 2 mientras estás en enfoque automático tiene automático y manual puedes tienes sobre es como era sobre escritura de enfoque creo que se llamaba o por lo menos en inglés que llaman así el tema es que tú puedes enfocar con la cámara de forma automática y luego mantener el botón a medias y modificar el enfoque y luego luego disparar eso lo puedes hacer y que más que más bueno otro beneficio para para el tema de vídeo es que el recurrido del del anillo de enfoque en el modo manual es bastante corto por lo cual sólo con una mano con girando una vez ya podemos abarcar todo todo el campo de enfoque que nos permite el objetivo eso en comparación con con otros está mucho mejor porque en otros tienes que girar mucho más y puede ser complicado entonces en cuanto a calidad de imagen que es lo que realmente me importa primero hay que mencionar que he tenido que hacer un micro ajuste de enfoque de este objetivo esto depende de la cámara o sea se hace con la cámara no todas las cámaras te permiten hacerlo yo estoy utilizando una 5D Mark III la 6D te lo permite la 5D Mark II la 50D te lo permite pero por ejemplo la 40D o la 60D no te lo permiten en cuanto a Nikon pues no te puedo decir nada pero usando el micro ajuste de enfoque especificando o sea diciéndole a la cámara lo que te pongo como datos lo usas solo para este objetivo y ningún otro pues puedes hacer unas pruebas con el diafragma más abierto de todo y ajustarlo para que sea realmente nítido en cuando lo llevas al extremo y es lo que he hecho prácticamente con lo cual he conseguido su máxima nitidez y después pues podemos hacer ahora unas cuantas pruebas para ver cómo realmente rinde este objetivo en sus diafragmas diferentes desde lo más abierto hasta lo más cerrado a ver cómo vamos a probar la nitidez en las diferentes aberturas de diafragma pues muy simple yo tengo mi manera que creo que es la que más se utiliza y creo que va bien lo que voy a hacer es por ejemplo posicionar esta tapa porque tiene unas letras le voy a poner de una forma bueno ahí no lo es pero no pasa nada o bueno si lo es porque Pau se ha molestado en moverse y lo que voy a hacer es mira enciendo la cámara y voy a voy a enfocar voy a activar el live view y voy a enfocar manualmente en el punto que me interesa con el con el zoom digital por qué voy a hacer esto porque quiero que yo o sea quiero que el enfoque sea lo más el más preciso posible y eso normalmente es haciéndolo manualmente a ver ahora mismo he enfocado perfectamente en lo de canon entonces ahora estoy en 1.4 con eso voy a poner 320 y velocidad hola diafragma de 1.4 velocidad o sea hizo 320 y exponiendo a 0 o sea velocidad 2500 me da ahora mismo lo que voy a ir haciendo es diferentes fotos y cerrar un paso de diafragma un paso no es un clic sino tres clics en este caso pues estoy disparando en 1.4 hago una foto por cierto disparo directamente en jpg así te pongo en la pantalla lo que realmente tienes que ver luego hago tres clics para cerrar el diafragma 1 2 3 y estoy en f2 hago exactamente lo mismo con la velocidad 1 2 3 para tener exactamente la misma disposición y disparo otra vez y sigo haciendo lo mismo 1 2 3 estoy en 2.8 1 2 3 velocidad 640 2 8 y otra foto de esta de esta forma pues podemos realmente ver en qué momento empieza a rendir bien 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 5.6 8 11 y 16 que es su apertura más cerrada de diafragma ahora en estas fotos podemos apreciar fácilmente que en por muy ajustado que sea el enfoque en en 1.4 a ver está bien pero vemos vemos un poquito de aberración cromática vemos que no es nítido realmente te estoy poniendo por cierto la foto ampliada al 100% en tu pantalla por lo cual te recomiendo ver este vídeo en ordenador en pantalla completa a 1080 porque es cuando vas a ver cada píxel tal cual entonces en 1.4 vemos que tiene un poquito de aberración cromática lo que es normal y lo que está enfocado pues está no muy nítido aunque es lo mejor que se puede hacer ahora cuando vamos a 2.0 vemos un cambio considerable de nitidez no simplemente y fíjate no estoy hablando de la profundidad de campo o sea que más más espacio está está enfocado no estoy hablando de nitidez en el mismo punto está más definido luego en 2.8 pues aún más y ya en 2.8 la aberración cromática pues prácticamente desaparece en 4 pues muy nítido lógicamente 5.6 8 ya el f8 suele ser el punto dulce de la mayoría de los objetivos entre 5.6 y f8 por lo cual aquí no podemos esperarnos otra cosa que la máxima definición y nitidez que nos permite es la forma que tengo yo para probar realmente cómo va un objetivo y te recomiendo hacer este tipo de pruebas con tus objetivos para poder valorar la la nitidez máxima que tiene ahora merece la pena el el precio o sea pagar este precio o sea más de lo que vale el 1.4 de canon yo diría que como siempre depende depende de lo que haces si lo que quieres es empezar con trabajos o mantener la fotografía como un hobby pero conseguir mejor calidad pues vete al canon ahora si realmente eres muy caprichoso como no lo soy siempre pero a veces sí me gustaría tener algo más decente algo con más definición algo de un nivel más alto pero al mismo tiempo no quieres gastarte lo que cuesta un objetivo de la serie art de sigma pues este es una muy buena opción que queda en cuanto a calidad y yo creo que que queda entre los dos eso sí es más caro que el de canon el de canon es de canon lo montas en una cámara canon o si hablamos de nikon pues en teoría siempre van a funcionar mejor por eso tengo que hacerle un micro ajuste del enfoque porque es un objetivo de otra marca pero bueno es lo que hay y es mi opinión de hecho hace dos días hice mi primera boda con este objetivo no todas lógicamente pero muchas de las fotos las hice en 1.4 era bastante arriesgado porque porque esta primera vez que lo pongo a esta prueba además era una boda y no es muy bueno a arriesgarse pero bueno digamos que que tomé precaución o sea disparaba más veces de lo que realmente hacía falta para asegurarme de que una de las cinco fotos estará perfectamente enfocada y lo que estás viendo pues son algunos ejemplos de fotos que bueno pues estaba probando por primera vez el objetivo y te tengo que decir que con él he conseguido este look que bueno que lo puedes conseguir con canon con un objetivo de nikon lo que sea con que sea 1.4 lo consigues de un desenfoque realmente bueno y ese look que yo durante mucho tiempo buscaba no y lo aprecio mucho ahora también me ha hecho pensar si realmente necesito un objetivo 1.2 por ejemplo el de canon aunque es muy chulo muy bonito muy caro pero tal vez no lo insisto tal vez se haría caso a lupe jelena que me recomendó invertir en en el sigma de la serie art dentro de un año o dos cuando cuando se estropee esto cuando decir a venderlo lo que sea pues me pasaré tal vez al objetivo de de serie art porque todo el mundo dice lo mismo y no puede estar todo el mundo equivocado a ver yo creo que he soltado algunas cositas que han dejado este objetivo como mejor que el de canon yo creo que lo es pero también tiene sus lados un poco más débiles por ejemplo no quería hacer un vídeo de comparativo pero ya que estamos pues por lo menos hacer algo no mira esto que yo pesa bastante más que el de canon primero segundo es bastante más grande y tercero algo algo que pau me me hizo pensar es que el de canon cuando quieres cerrar el diafragma llegas a f22 mientras que en este llegas a f16 qué significa esto pues eso significa que en ciertas ocasiones vas a tener que subir mucho la velocidad o lo que más afectado puede ser es el vídeo porque si quieres mantener lo que la regla tan conocida por todo entre todos los videógrafos que usan cámaras dslr que es un cincuentado de velocidad tienes que jugar con el diafragma y si el diafragma no te permite mantener esta velocidad pues puede ser un cierto problema no entonces es más probable que tengas este problema con un objetivo que te deja cerrar hasta f16 que con uno que te deja cerrar hasta f22 vale mucho más compacto mucho más voluminoso ahora había algo más vale el anillo de enfoque a ver según mi opinión esto para vídeo va mejor porque con un giro ya pasas del punto de enfoque más cercano al más lejano y dice pau bueno en este no consigues lo mismo porque tienes que girar dos veces pero también es verdad que digamos entre si estás grabando una por ejemplo como me está grabando pau digamos que estaría alrededor de un metro y entre un metro y tres metros el movimiento es sólo este y es prácticamente igual en los dos por lo cual lo que es la la zona del enfoque efectiva que realmente utilizamos nos daría más o menos lo mismo ahora si quieres enfocar desde desde lo más cerca posible a lo más lejos posible pues si nos puede servir el otro bastante mejor pero los casos en los que podemos necesitar esto tal vez son mucho menos de lo que pensamos por lo cual en mi opinión este es mejor pero es simplemente el concepto de que es mejor eso no significa que vas a poder aprovecharlo siempre en una situación en la que va a rendir mejor que este porque en la mayoría de los casos vas a conseguir los mismos resultados otro ejemplo en vídeo es muy poco probable que grabes en 1.4 en fotografía es muy poco probable que hagas fotos en 1.4 a no ser que seas un maniático como yo pero siempre es un gran riesgo que es mejor evitarlo estoy seguro que si cerramos los dos a f 2.0 van a rendir igual o si no a 2.8 seguro pero claro es buscar este está este lado crítico que no siempre es necesario pero si eres muy caprichoso y crees que realmente lo vas a aprovechar pues bien bien tú lo hicieres no pero eso que no se te olvide que este objetivo si te lo compras es muy probable que lo uses con una cámara full frame para poder aprovechar toda la luminosidad que tiene y una cámara full frame normalmente está hecha de magnesio lo que significa que pesa y con el peso de este pues ya es bastante es bastante mientras que este queda bastante compacto o sea puedes guardar la cámara de una mochila normal y corriente con este ocupa bastante más de hecho desde que uso este objetivo tengo que desmontar siempre el objetivo de la cámara para guardarla en la mochila porque no la puedo poner así si tumbara porque ocupa demasiado pero con el otro si la podía poner así y entraba todo bien bueno estamos grabando esta parte porque es verdad me lo recuerdo a Pau que se ha hecho como algunos pensamientos de comparativa entre estos dos pero enfocándome en lo bueno que es este y bueno de verdad creo que es mejor pero hay 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 lados negativos también que para algunas personas pueden ser más importantes por ejemplo para alguien puede ser más importante que el objetivo sea ligero y compacto a que sea un pelín mejor en f1.4 no bueno a eso voy así que nada aquí acabo este review espero que te haya gustado déjame alguna preguntita concretamente sobre este objetivo si tienes intentaré responderte déjame algún comentario en debajo del vídeo gracias por valorarlo por darle a me gusta y si no te ha gustado pues dale a no me gusta no pasa nada compártelo con tus amigos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao